Recién nos estamos juntando por un tema particular, lo que sería el patrimonio del ambiente de las zonas de las sierras del sur de Córdoba y estamos trabajando con los intendentes o quienes ellos han designado para trabajar en el tema en cuestiones en las cuales podemos coordinar actividades entre la provincia, los municipios y la propia universidad como para tener una política común de trabajo y así de alguna manera poder proyectarnos para el futuro, pensando en lo que es la preservación del ambiente especialmente. Hay otra comisión que trabaja sobre la preservación cultural y hay otra comisión que trabaja en turismo, específicamente la de ambiente. Y en este marco, ¿cuáles son algunas de las problemáticas que aparecen en la agenda? Y mirá, estamos viendo cuáles serían los ejes de trabajo de esta comisión, recién es la primera vez que nos juntamos en ambiente, pero residuos parece ser uno de los ejes, otro eje parece ser incendios forestales, otro eje parece ser energías alternativas, o sea que van apareciendo ejes comunes, necesidades comunes y en los cuales la universidad ya tiene un trabajo previo que evidentemente con nuevos trabajos poder poner a disposición de estas localidades para el diseño de proyectos y trabajos comunes de la región. ¿Cuáles son algunas de las localidades que están participando? Y está participando Achiras, Las Albacas, El Chacay, Villa Quillinzo, está Las Higueras, está Río Cuarto, como localidades que concentran el Gran Río Cuarto, ¿no? Y bueno, y esperamos que con el tiempo también se incluyan algunas otras que están un poco más arriba. Nosotros pensamos que la Sierra Sur es desde la cruz hacia abajo, ¿no? O sea que precisamos también incorporar aquellas otras localidades. Evidentemente estas más cercanas que te acabo de nombrar son las que más interés tienen por estar más cercanas a la universidad, ¿no?